En la Cámara de Diputados se aprobaron reformas secundarias para que los legisladores puedan reelegirse sin tener que dejar su escaño para hacer campaña. La reforma quedó prevista en el artículo 59 de la Constitución desde 2014. El diputado federal, Brasil Acosta Peña, en entrevista con Canal 6, habló al respecto y calificó esta acción como un albazo, que además no estaba prevista en la orden del día. Sí, fíjense que podemos decir que se trató de un albazo, al más viejo estilo al que criticaban los morenistas, que hacían los priistas, que de la noche a la mañana sacaron dictámenes que no estaban en las agendas y este fue el caso de la bancada de Morena. Brasil Acosta expresó que esta acción de las bancadas morenistas pretenden ir construyendo una dictadura, comparando el hecho con el porfiriato. Explicó en qué consiste. ¿En qué consiste el dictamen en el que efectivamente es una acción de ellos? Consiste en que te puedes reelegir durante cuatro periodos consecutivos y lo más curioso es que no tienes que dejar el cargo para poderte reelegir. Es una gran desventaja para todos aquellos que no son diputados, que no tienen poder, que no tienen fuero y que quieren contender. Entonces están sentando las bases y las condiciones para que los diputados que hoy son de Morena, pues vuelvan a ser elegidos en las siguientes contiendas, vuelvan y se perpetúen en el poder. Y esto es efectivamente un retorno hacia la dictadura al estilo de Porfirio Díaz. Sin embargo, con 254 votos a favor en la Asamblea Bicameral, el pasado miércoles se aprobó que seis artículos de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales sean reformados, pues se adicionará un título cuarto que permite la reelección de los diputados y senadores. Dicha reforma permite no separarse del cargo si así se desea, argumentó el líder de Morena, Mario Delgado Carrillo. Por otro lado, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que quizá no se aprueben en los próximos días y tampoco durante lo que resta del periodo ordinario de sesiones. Reportó para Canal 6, Victoria Romero.